¿Qué puede pasar por la cabeza de los electores de la RETA? ¿El que votó a la RETA? En política no hay matemática, primer dato. Hay 29 puntos en disputa, 29 puntos para repartirse. Le faltan 5 a la RETA. ¿Qué piensa el votante de la RETA? Hoy en cualquier discusión de bar o de mesa en tu casa, va a votar a la RETA, acá no hay ninguna duda, porque es la mejor forma de consolidar la ciudad y el proyecto de Mauricio Macri. Bien, vamos a la cabeza del elector de Recalde. ¿Qué es uno de los sectores en disputa? Recién lo escuchábamos a Mariano Recalde, podría darse la decisión de votar en blanco, que es algo que están analizando, pero también podría darse la idea de apoyar a Lustó. ¿Por qué? Porque es justamente la antinomia de Rodríguez Larreta. Es decir, queremos votar contra la derecha, contra los que están contra el modelo, podría decir, este elector, y acompañar a Lustó. Pero también está la posibilidad de que haya algún sector que diga voy a la RETA. ¿Por qué? Porque Lustó es un traidor. Se ha escuchado mucho eso, ¿no? Es de deserto del oficialismo, así que podría haber un sector que diga, no, yo prefiero a la RETA, en todo caso confrontamos en la ciudad con el proyecto de Mauricio Macri. ¿Y qué va a ser, o qué podría ser, si dos más dos no son cuatro en política, el elector, el votante de izquierda? Bueno, aquí ya hubo algunas manifestaciones de dirigentes de izquierda, Miran Bregman, hablando de la posibilidad de votar en blanco. Son los sectores que dicen, es todo lo mismo. Recordemos que la izquierda trotskista, que en general tiene una visión bastante apocalíptica, diciendo, Lustó, la RETA, Recalde, son todo lo mismo, ese votaría en blanco. Y está el sector que puede decir, no, lo peor es la derecha política en la ciudad, acompañemos a Lustó.